Miren señores, esto es una letrina del señor Jacobo, se le está cayendo y en cualquier momento se va a hundir, porque como pueden ver, está allá de lado y ahí tiene miedo hasta la entrada y hacer su necesidad. Sí, pero si pueden ayudarme, si ellos pueden ayudarme, que me ayuden, porque imagínense, yo no estoy trabajando, no estoy haciendo nada, no tengo empleo ni nada, tengo familiares, pero son familias lejos y esa gente ni vienen aquí ni nada, ni me ayudan ni nada. Imagínense, estoy ahí solamente con la gracia del señor y la gente que sea bueno, que me puedan ayudar, porque imagínense. ¿Tiene miedo usted de entrar a la letrina así como está? Sí, porque eso está desfondado, una letrina de palos, vea, y esos palos están podridos. Ajá. ¿El nombre es suyo? Jacobo Ureña. ¿Este es el barrio? Barrio Nuevo. La calle de la escuela, en Palma con la Cucarera. Ahí está, detrás de la escuela. ¿Este es el transformador? Sí, detrás de la escuela, ahí está Jacobo. Atención a autoridades, vamos a ayudarlo. ¿Este es el transformador de la luz? Sí, se le está cayendo la letrina encima, está de lado ya y aparentemente en el lugar que está, la tierra está media movidiza y hay que moverla o hacer una letrina. nueva, un baño. Ahí están los políticos que quieren siempre, que están ayudando, que quieren ayudar. Colaboren ahí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Hay una pata que tengo ahí que me ha salido como un hongo. Ah, pues usted tiene como un hongo ahí. Un hongo. Oiga, por eso me tiene a mí más y no me ha podido salar porque no ha podido conseguirla. Porque consigo unas patas y cosas, pero se me dice el pie. ¿Usted es seguro del gobierno? Sí, yo tengo un asegurarse enlazo. Ah, ok, ok. Ya no, puede que tratarlo. Bueno, ya lo ustedes saben ahí, mi gente. Atención a los políticos, atención a los que están aspirando. Cualquiera, empresario, no importa. Vamos a ver si ayudamos a Jacobo a construirle su letrina. Que se le está cayendo, aunque sea un baño, digno. Es un señor mayor que no tiene quien verle por él. Es una persona pobre, humilde, muy, muy humilde. O muy pobre. ¿Verdad? Ya ustedes saben, esto es en el barrio nuevo del municipio de Esperanza. Continuamos. Esto es Miguel Núñez, Noticias.